Las flores del jardín de nuestra casa murieron todas de nostalgias de tu amor y las rosas que cubrían nuestra senda perdieron ya las ganas de vivir. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín, ahí no existen flores, todo murió para mí. No, no puedo más mirar a tu jardín, ahí no existen flores, todo murió para mí. Las cosas que eran nuestras se acabaron, tristeza y soledad solo quedó. Y hasta las estrellas se apagaron y un frío de nostalgias comenzó. Las nubes blancas se oscurecieron y nuestro cielo azul se transformó. El viento se llevó todas las flores y una tempestad se desató. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín, ahí no existen flores, todo murió para mí. Pero después de que la lluvia cayó, otro jardín un día ha de florecer. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín, ahí no existen flores, todo murió para mí. No, no puedo más mirar a tu jardín, ahí no existen flores, todo murió para mí. No, no puedo más mirar a tu jardín. No, no puedo más mirar a tu jardín. Gracias.